¡Suscríbete al canal! 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 Yo como y ahora sigo. Ya, me mata. Después digo que no comí. Deja de comer, no lo sas quemado, hombre. Es que ella es piadita, maite. Escucha, escucha, escucha qué tipo. Es pesito, escucha, escucha, escucha. Es pesito Danone. Se la disputa a Kevin Clay. Mira, no corre que eso en internet, por la vida. Ay, no, amigo. Es que tengo que hacer algo y decir, mira. Al lado de la barra, me va a estar usando. Tu calceti. Tienen picos machos. Tienen hambre, tienen mucha hambre. Pues como yo, con la crisis que ya tenemos, no va a tener algo. Con los picos, con los machos. Son los que dicen. Son los que dicen. Son hermanos, no? Son los que dicen. No, si me ha pasado, no me lo ha pasado. Son los hermanos. Son los hermanos. Sin queso. A mí son los hermanos. ¿Y el premio? El que has dicho tú, no te seguro. Pero los también los hermanos. Es más pequeño también. Fíjate. Vamos. No, eso ya tienes la normales. Sí atενas. Lo comprandolas No, eso ya tiene la normales. Hábesse en cuenta... Y este, es, no. Ese es, no es, no e tal. Y ahí en otro momento... Fuerte hambre. Fuerte hambre. Ya qué invito? Te esperan. Ahí no. 2 machos esto es un macho también no me gusta no me gusta esto no me gusta eso es un macho eso es un macho yo lo digo yo entonces no compres porque no caray mixto no, a mi mixto me sobra lo que no tengo que querer, otro tengo que querer y otro billete sobre billete ahí está ahora es ahora es se va el chillo se va el chillo se lo llevo el chillo se lo llevo el chillo reposando ah 10-20 ahora me invitas tu con él yo te invito sin pájaro son dos machatas tontíon tontíon ah tontíon tontíon No te jodas a los caminos y ahora empieza la montaña grabalo ahora que no ajusto con el milkshake que cojan la silla que viento escuchen que cacho de mierda traigo la girada de la torre del oro estima apuntale Pepe díselo vayte maite mas diez mas diez maite lo saque de internet que se muere el pollo jose el internet sevillano joder jajaja jajaja hay que dar ellos ya que las llevas lo va a hacer que el viejo no lo voy a borgar por si acaso o como como hueso hay que hacer algo que el viejo no va a bajar muere un para la cara ¿Qué es lo que está haciendo? ha dado un bravo y un camachito que no se lo entregue solamente es jipi la venta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete!